El deceso del secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, no detendrá las investigaciones en su contra por presuntas irregularidades en los contratos que Petróleos Mexicanos entregó a la empresa Iván Carp, propiedad de su familia, aseguró Salvador Vega Casillas, titular de la Secretaría de la Función Pública. La líder nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, lanzó una propuesta a todas las fuerzas políticas para vetar de toda posible candidatura a un puesto de elección popular a aquellos aspirantes que se encuentren bajo sospecha de tener negocios ilícitos. El gobierno de Estados Unidos no ha hecho su tarea en evitar el tráfico de armas en la frontera de México, donde es adquirido de manera legal muchas veces por el crimen organizado. A pesar de esto, no se aminora el combate a la delincuencia organizada, dijo el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Alejandro Rubio Monte. El exsecretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, desmintió los rumores que estaban circulando sobre su presunta muerte y dijo que se encuentra luchando contra el cáncer. Su padecimiento, dijo, requiere de tiempo, paciencia y mucha alegría para seguir adelante porque forma parte de la vida. El momento en que Barack Obama levante la mano derecha y jure su cargo en las escaleras del Capitolio será un hecho histórico al que muchos estadounidenses quieren asistir en Washington. Y a causa de eso, la reventa de entradas para el acto está llegando a nivel récord de hasta 20 mil dólares. La gobernadora de Alaska, Sarah Palin, recibió su primera oferta de trabajo desde que fracasó en su apuesta de convertirse en la vicepresidenta de Estados Unidos. Y es que el director de filmes pornográficos con base en Florida, César Capón, se dijo dispuesto a pagar dos millones de dólares a Palin para aparecer en una de sus películas, según publica la versión electrónica de The Vancouver Sun. Informo para Noticias Telemax, Daniel Dorame.